Los Tigres de Aragua sí pueden conseguir esta victoria. Capturó la pelota Roberto Zambrano para el último out de este noveno episodio. Triunfo para el equipo Tigres de Aragua con 4 y 3, Manuel. Ahí tienen el out final en la repetición Chevrolet que transmite emociones. El batazo de Carlos Quintana, muy peligroso, profundo está Roberto Zambrano. Viene a toda carrera, la toma de cordón de zapato y realiza un excelente out para finalizar este interesante partido. Segundo blanqueo para el picheo de los Tigres de Aragua. Gracias por ver el video.